Hola José Antonio y el resto de las personas, de los seguidores de este canal de Bona Bebé. Me pedía hace unos días, José Antonio, que fue quien me regaló la persona, mi amigo, el seguidor de Bona Bebé, me pedía que hiciera un vídeo de cómo pinzar estas nuevas plántulas, que tiene muy poco tiempo, y lo vamos a hacer, como que no. Y ya verás, te voy a empezar la casa por el tejado, como diría. Aquí ya ves, José Antonio, uno de las plántulas, de los plantones ya pinzaos. He pinzado y ¿qué ha pasado? Han salido dos ramas nuevas. ¿Qué podemos volver a hacer ya? En estos arces que son tan prolíferos, tan rápidos en crecimiento, pues volver a pinzar. Cogemos con las uñas, como si fueran a pellizcar, y pellizcamos, y arrancamos. Y al lado, en esta nueva rama, hacemos lo mismo. Vamos a pinzar, dejando un trocito, no acercándonos a los entrenudos, pinzamos. Ahí tenemos el pinzado. Este ya es un pinzado que hice, ya te digo, cuando te lo comenté, bueno, cuando os comenté que había pinzado. Una plántula que está sin pinzar, esta de aquí en el medio. Vemos que tiene uno, dos, tres y hasta cuatro pares de hojas verdaderas. Pues bueno, lo podemos hacer cuando tenga cuatro, o ahora que tiene tres o cuatro pares de hojas verdaderas. Cogemos en la zona más alta, en el lápice, y pinzamos. Siempre dejando, ahí veis, dejamos un trocito para que cicatrice y no cargarnos estas dos ramas. Vamos a ver más por aquí, y vamos a ver aquí en el medio, ahí te fijas, en el medio, ves que fue pinzado y ya tiene rama nueva. Pues lo mismo, pinzamos en el nuevo brote, y así, pinzamos y pinzamos, y ¿qué conseguimos? Pues, que aquí si se ve en el medio, están muy juntos, pues vamos ya formando una copa en el árbol. Vamos a seguir pinzando por aquí, aquí arriba lo mismo, ahí tenemos, la parte más alta, vemos la última hoja en el lápice, y cogemos con las uñas, perdonad que mueva la cámara, y cortamos. Y ya, este último, vamos a girar, ahí vamos a ver, en un ángulo más abierto, desde arriba, perdón, desde abajo hacia arriba, en la parte alta, lo mismo, cogemos y pellizcamos. Y ya, este también, y ya tenemos pellizcados, todos los, las plántulas estas, de estos ejemplares de arce que me regaló las semillas José Antonio. Espero que te haya quedado claro, a ti, y al resto de las personas. Existen más vídeos sobre el pinzado en el canal, los podéis buscar, y veréis que seguramente os quede claro. Y me queda aquí, en primer término, vamos a pinzar este último, ¿eh? Uñas, y ya está. Y hasta aquí, el vídeo, el vídeo, perdón, del pinzado de arces. El pinzado nos sirve para todos los árboles y arbustos y plantas, ¿eh? Con las uñas, sin utilizar herramientas. Si ya ha linificado lo que es la plántula, ya se ha hecho madera, pues utilizamos las tijeras. Normalmente, y solo con las uñas. Hasta pronto, amigos. Hasta pronto, José Antonio. Ahí tienes el vídeo que me pedías.